¡Hey! ¿Cómo están chicos y chicas? Aquí es RobyRafa2000 en el último gameplay del día de hoy de The Respawnables. Vamos a empezar con el baile. ¡Vamos el baile! ¡Vamos ahí! No sé por qué no lo corrieron porque seas el cistoso así como yo, pero... ¡Vamos ahí! ¡Que le baile! ¡Eso! Media hora de posición, vamos aquí viéndote. ¡Ahí! ¡Hasta que no pares de bailar! ¡Venga ya! ¡Oh! ¡No se cansa! ¡No se cansa! ¡Va a durar aquí tan amiguita! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar! ¡La comprar! ¡Uh! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Bien! ¡Ok! ¡Bien! ¡Vamos a meter en las misiones! ¡Y vamos a jugar! ¡En esta cosa de la fiesta! Este gameplay va a ser algo cortito, así de 7 minutos, pero bueno, es que necesito que se siga rápido, para luego subirme en la placa de edición. ¡Vamos! ¡Por qué, goborg! ¡Ya! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Naugo! ¡Ya! ¡P— bebe! ¡Si the engine de lalbertura! Venga, vamos por aquí. Nada, camper de gratis. Uh, ¿y esto? Este tío me está retando y el que me reta muere. A ver, vamos a buscar por aquí si no hay algún tío a la que le pueda volar la jeta. Ahora, sí, en casualidad, recargamos un poquito nuestro rifle de asalto. Aquí hay una balacera. ¿Y por qué hago camper? Simplemente para saber dónde están y luego ahí están. Rata, 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 rata. ¡Cómo! ¡No! ¡Toma! Vamos a bajar. Y a recoger esta experiencia que nos haya dejado este... ¡Hombre! ¡Toma! Trabaja seguidas. Vamos a pasar por este tejado. Me gustaría que incrementaran el botón de salto. Recogemos esto. Toma, recogemos. Ven, ven aquí. Ven aquí. Rata, 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 rata. Recogemos. Nos vamos por aquí. Es que andamos por toda la zona libre. ¡Oh, déjame! Recargamos las balas. Buscamos al último hombre que va a pillar el día de hoy. ¡Sí! ¡Sí! Partida terminada. Ok. Nivel 4. Venga, ya. Y este Mike Hunter no me deja de pedir, ¿verdad? Ok. ¡Uh! Pantalones de traje base. Y con 8.000, en serio. Y potenciador de cash mediano. Cash es dinero. Bueno. Vamos a volver a jugar. Hasta que... Probemos la otra arena y terminamos el video, ¿no? En eso nos vamos a basar el día de hoy. Es una maleta en forma de guitarra hecha a bazooka. Un tanto extraña. Vamos a... Toma. En el... En el juego... En el... Cuando esté esto en YouTube, voy a revisar qué decía. No me mates. No me mates. ¡Primera muerte! Cargamos. Si me matan, todos pillan ahora. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¡Ah! ¡Toma! Vámonos de aquí. Antes de que nos maten. Esto me recalco acá a los hijos. Solamente que con peores gráficas, claro. Recogemos esto. ¡Uh! ¡No! ¡No! Me va a matar. ¡Me mató! Bueno. 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 Se han vuelto más fuertes ahora. ¿Por qué? No sé. Este tío pilla. ¿Dónde es el...? Aquí estás tú. Ven aquí. Ven aquí, tío. Ven aquí. ¡Vámonos! Vamos a correr por aquí. Tenemos 50 segundos. Corramos. Corramos. Venga ya. Por aquí. Subimos. Bajamos. Corremos. Venga ya. Ustedes saben que me gusta traer variedad al canal. Pero bueno. Hoy ya que es medianoche casi en México. Pues vamos a continuar con estos gameplays de The Respawnables. Así que. ¡Uh! Vamos a subir las escaleras. Venga. Ya empezó la camusiquita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga ya! ¡Dios santo! ¡Qué susto el Rubén! ¡Santo Rubén! ¡Casi me da el infarto! ¡Ajá! ¡Suy el mejor jugador! Porque fue el que menos pilló. Nivel 5. Muy bien. Entrelladora pesada. Corte plano. Camiseta de Google Maps. Pantabones. Polvorientos. Ok. No me interesa. Vamos a subir aquí. Compramos. A subir. Bueno. Pues no podemos. Aquí hago un mini corte y ahora vuelvo. Bueno. Estamos aquí de regreso. Y bueno. Vamos a probar la nueva arena. Cinantes. Armas. ¿Dónde está la escopeta? A ver. La ametralladora pesada. No podemos. Compramos la escopeta. Comprar. Así que vamos. Venga ya. Ahora. Equipo. Piernas. Torzo. Cabeza. Armadura. Bueno. Equipo. Ok. Paquete. Piernas. Equipo. Cabeza. Torzo. Bueno. Pues nos quedamos con esto. Jugamos. Si probamos esta arena. Y dejamos el gameplay. ¿No? Y luego subo. Mankrapo. No pasa nada. Así que. Miñetas. Confetti. Y papel picado. El cohete. Vamos el cohete. Ok. ¿Cómo jugar? Para principiantes. Enemigos de élite. Consigue recompensas de menos. Venga ya. Vámonos. Aquí vamos. Hay que matar a todos los enemigos del élite. Ok. Ok.